Lluvia ¡Lluvia! ¡Lluvia! Aquí está Para todos ustedes Javier Y la agrupación ¡Lluvia! Jique David Vicky Iván Carmen Ezequiel Los chicos de Lluvia Son todos la barrupa Yo me vente soy Hago todo por su amor Y cuando lo hago yo La pasada limpio yo Corro en los baños yo Lecho y cocido ya no Con las nubes me ocupo yo No importa todo, no déjame salir Y como cantamos dice Lava ropas Dicen mis amigos Me gustan en la calle Lava ropas Así está dominado Salir con tus amigos Lava ropas Sin permiso No puedo, no puedo salir Lava ropas Este viernes Me escaparé Lava ropas De mi mujer Viernes de solteros Hago lo que quiero Lava ropas Lava ropas Y la agrupación Lluvia 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 Y alma y corazón Para vos Adentro Quisiera ser majecito Majecito De toronqui Para entrarme Y a tu pecho Y no volver a salir Para entrarme Y a tu pecho Y no volver a salir Zapatreadito Zapatreadito Sí, 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 sí La vida y la agrupación Lluvia Ay, mi negrito Mi amorcito La dulzura De tus labios Yo me la robaré La dulzura De tus labios Yo me la robaré Zapatreadito Zapatreadito Mándolo cucuy Y la agrupación Lluvia La dulzura De tus labios Yo me la robaré Seguimos bailando Seguimos con más Agrupación Lluvia Lluvia En los teclados Javier Lamas En la batería Miguel Quipildor En el bajo Mi amigo Iván Quipildor En la voz Carmen En la guitarra En la voz Es el David Yusco Y que habla Es el fiel Te llaman Y nosotros somos Para todo cucuy Lluvia 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 Aseñaré por vos Que así me dejaré que te perdoné Te recordarás que me vas Tú me vas a llorar por mí Así quererme que me perdone Y me recuerdo la gracia de la vida Tú me vas a llorar por mí Bailando, tomando, gozando Gallando, tomando, gozando Como te gusta, como a noche, nami Y te moja, y te moja Y te moja la lluvia Y te moja, y su, su, su lluvia Y como dice nada, le vas a llorar por mí Así quererme que me perdone Te recuerdo la gracia de la vida Así querérale a ver No vas a llorar Y ganan ustedes Ven a sin llorarme que te perdone Y no recordarás que la unión Encima de la pena Y la palma está arriba en las formas Y la palma está arriba en las formas Aquí está Y la gente más divertida de Jujuy Con los ojos arriba inicia Ayer dijiste que solo somos amigos No sabe cómo detrás está en mi corazón Si eso sabemos no acepto mi destino Y ilusionaste por completo en mi corazón Tú ilusionaste y ahora tú me llegas conmón Pero de modo que este hola no lo va No te darás cuenta y dices que yo soy tu hombre Que yo soy tu hombre Y la gente más divertida de Jujuy 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 Gracias Jujuy Gracias Jujuy Gracias Jujuy Alta noche Esto hoy será Javier Y la agrupación Lluvia Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj